Para hallar el máximo común divisor, primero copiamos a ese 4 y al 22 por acá. Y ahora nos preguntamos, ¿ambos números se podrán dividir exacto entre 2? Sí, así que a cada uno. 4 entre 2, 2. 22 entre 2, 11. ¿Los dos todavía se pueden entre 2? 2 sí, pero 11 entre 2 ya no es exacto, por eso ya no. Entre 3 tampoco, ¿verdad? En realidad, no se olviden que se prueba hasta el menor de ellos o aproximado, o sea, hasta aproximadamente el 2. Y como ya probamos y no funcionó, queda ahí. Y el resultado siempre es lo que está por acá, o sea, el número 2. ¡Listo!